El periodista Jorge Lanata dio una definición de Eduardo Feinman que confirmó lo que se especulaba. El conductor de PPT sorprendió con lo que dijo de su colega. Este sábado a la noche, Mirta Legrán tuvo un mano a mano con el periodista Jorge Lanata, con el que habló de todo. No solo conversaron sobre su esposa, Elba Marcoveccio, sino que también abordaron temas de política. Además, el periodista Eduardo Feinman, fue una de las figuras nombradas en la mesaza de Mirta, y sorprendió la opinión que Lanata lanzó sobre él. Laura Uffal, en su programa, Gossip, hizo foco sobre los dichos del periodista hacia su colega, Eduardo Feinman, y se mostró sorprendida por lo que dijo. Junto con Eduardo Feinman está todo bien, es un divino, muy buena gente. Vos sabes que es raro eso, en nuestro gremio todos, hablan mal de todos. Toda la gente que laburó con Feinman, habla bien de Feinman, expresó Lanata. De este modo, hizo referencia a su colega, con el que está trabajando actualmente. No encontré a nadie que hablara mal. Increíble. Estamos laburando juntos, divertido, agregó el conductor de periodismo para todos en el programa de Mirta. Punto la misma Laura Uffal, habló muy bien de Feinman, cuando el periodista, recibió críticas tras hacerle una broma a un niño con autismo. A Eduardo lo conozco personalmente, y es un dulce de leche. Es un amor de persona, aunque hace de personaje, un personaje picante. Cuando él quiere, sigue siendo un dulce de leche, dijo. Punto que dijo Marcela Tauro sobre Feinman. Punto Marcela Tauro, fue otra de las periodistas que, en su momento, opinaron sobre Feinman. Yo les digo algo, trabajé mucho con Eduardo, y es brillante, muy buen compañero para trabajar, expresó la panelista en intrusos, mientras debatía con sus compañeros sobre el enfrentamiento de Feinman con Andy Kuznetsov. Sí, pero cuando se enoja con alguien se enoja, tiró Nanky Duré. Y Marcela le retrucó. Sí, como todos. Pero, ¿sabes qué? No tiene doble cara, lo que tiene para decirte lo dice como en esa nota.